¿Qué pasa con Banamex? En el centro, en la sucursal del centro de la ciudad, se vino rumbo a su casa y poco antes de llegar la asaltó un sujeto, le gritó que le entregara el dinero, le arrebató el bolso, se jalonearon porque ella no se lo quiso dar así por las buenas, la amenazó con sacar la pistola, que entiendo no llevaba y le arrancó el bolso, le rompió las bridas del bolso y trató de huir. Entonces, lo siguieron ella y una chica que la ayudaba, la acompañaba mejor dicho, y lo alcanzaron en un momento dado, lo tiraron al suelo, recuperaron el bolso, pero después reflexionando y después del susto tan grande, llegaron a la conclusión de que a este sujeto, desde dentro del banco le pitaron cuánto llevaba, cómo lo llevaba, cómo iba vestida, si le dieron las referencias para que la asaltara, tres cuadras adelante. Eso está ya muy sabido. La verdad es que quien va a sacar una cantidad regular a un banco debe hacerlo con mucho cuidado, cosa que pues posiblemente aquí hubo un ligero descuido o un gran descuido. Ya no hay que hacerlo porque los fascinerosos están afuera y están adentro. Es grave. Afortunadamente no pasó a mayores. Pudo haber sido muy grave. Banca infiltrada. Asaltaron a mi prima saliendo de Banamex. Más valiente como es, le cayó al ladrón encima y superando su grima, lo persiguió al mismo tranco. Le pegó, lo dejó manco, recobró su cantidad y vio la complicidad y vio la complicidad que hay entre ladrón y banco. Más valiente como es, le cayó al ladrón encima y superando su grima, lo persiguió al ladrón encima y superando su grima, lo persiguió al ladrón encima y superando su grima. Más valiente como es, le cayó al ladrón encima y superando su grima, lo persiguió al ladrón encima y superando su grima, lo persiguió al ladrón encima y superando su grima.